¿Qué es el convenio de Tucumán? Que es para la zona sur, que también hace más de 100 años que no se hacían inversiones, esto va a permitir que se puedan entrar más fábricas, más viviendas, que es en la zona del Bracho, que así, a cambio de eso, Tucumán no va a aumentar la tarifa durante el año 2015.